Eje, está re suave el día Pues yo insisto, hace un chorro de calor Mire, ese carro está circulando a alta velocidad Pues vamos por él Piénsele, parejón Cuidado con ese poste ¿Poste? ¿Cuál poste? Ya ni la friega, parejón Le dije que tuviera cuidado con el poste Pues ya ni modo A ver, ¿para qué nos citó el comandante aquí en su oficina? Pues no será para agarrarnos a besos, ¿verdad? ¿Qué pasó, parejón? A mí no me gusta cachar granizo ¡Ah, ahí, ahí viene! ¡Bolicarpo Pérez! ¡Nico el Cuico! ¿Qué, ustedes no tienen conciencia? Ya se aventaron otro patrullón Bueno, comandante Yo creo que no es para tanto ¿Cómo que no es para tanto? Ya se han aventado siete patrullas ¡Siete! Pero nunca ha sido por nuestra culpa Eso sí es cierto Si no es un transunte Es un carro que se atraviesa ¡Es que ustedes son los que deben de poner el ejemplo! Bueno ¿Y ahora por cuánto tiempo nos van a mandar a la pedestre o qué? Pues yo creo que no será por mucho, parejón Ya se me queman las habas Para subirme a otro patrullón ¡Ah! Pues con la novedad De que no los van a mandar a la pedestre ¿No? ¿Entonces? Por órdenes del mero mero Serán asignados a tareas administrativas ¿Cómo? ¿De oficinistas? No hay que ser, comanche Eso es para las viejas Nosotros somos polis de adición Órdenes son órdenes Ya ven lo que nos metió Todo por atrabancado Ya, parejón Ya no me diga nada Que de acordarme Más mi agüito Habrás he visto Administradores de los baños A ver Pásenme el destapacaños Porque este escusado está Pues ta-ta-ta-ta-tafado Ahí le va Ah Y cuidado con el tiburzote ¡Bacala! ¡Bacala!